muy buenas tardes bienvenidos, bienvenidas bienvenides a un nuevo Costanza, nuestro espacio hoy un día muy especial porque cumple año el jefe de la banda el bolichero, como dijo mi hija el dueño del boliche así que yo les doy la bienvenida muchas gracias por estar bravo, bravo que te cumple ahora sí, les voy a presentar a una payamérica en vivo y en persona muchos de los que están acá la conocen tienen el placer ella dice que soy el hermano mayor bueno, y yo como hermano mayor la voy a presentar hola Campanón, ¿cómo te va, Karina? hola mi hermano mayor ¿cómo yo podía faltar en un día tan especial? olvidate olvidate la patentaste y la olvidate escuchá, me voy a faltar en tu cumpleaños y la olvidaste escuchá, me dio mi luz y entré dije acá hay joda acá hay torta ah, yo vengo a comer a mí me quito poner un plato más ay mi amor que sale cismo sí, sí, sí vos sabés que donde hay joda te prendés eso ya lo sabés ahí estoy yo ahí estoy yo pero hoy esta banda loca que tenés acá tiene muchas sorpresas para vos uy, no me digas así que ah, sí, ¿qué te pensás? que yo vengo sola, querido o yo vengo con una banda loca no, sí, sí yo tengo otra sorpresa para él ay, bueno, pero para, para no me pisé no me pisé no me pisé no me pisé la sorpresa Marta esperame un segundo ahora vamos a ir con la primer sorpresa la primer sorpresa va a ser con este grupo tan lindo que vos haces ya bastante venís acompañando y animando a hacer cosas tan lindas como estemos haciendo todos los lunes así que vamos a comenzar con la primer sorpresa no lo tengo que decir mucho mis chicas ya saben todas mis chicas que andan por ahí y todos ustedes los invito a sumarse los que tienen ahí cartelitos cartelitos ahí en pista a ver Verita Verita, ¿dónde está mi amor? de todo tuyo mi vida ahí arriba esos cartelitos yo tengo cartelita pero me parece que esto le va a gustar también así que bueno y vamos con los payasos vamos con los payasos que lindo bueno, muchas y yo le preparé la mesa miren esa mesa toda preparada verá, que Victoria Victoria tenés el micrófono apagado verá que hermosa mesa pobre no importa habilítate el micrófono ahí está verá habilítate el micrófono ahí está, ahora sí ahora sí ahí estamos no la veo ahora ¿dónde está la mesa? ¿dónde está la mesa? no, no se escucha verá verita no se escucha ¿por qué? no se escucha a ver a ver hablá hablá hola ¿cómo te va? verá hola hola ¿me escuchan? sí, escuché dale a ver hagamos un poquito de silencio a ver qué pasa ¿no se escucha? no sí no, no se corta se corta Catalina ah, se corta se entrecorta verá ¿no, no, 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 ¡Bien, Berita! Muchas gracias ¡Feliz cumple! Gracias, gracias ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Daniel! Gracias, González Gracias, gracias Gracias Patricia ¿Y cómo sigue esto, Karina, ahora? ¿Y ahora? A ver, andan por ahí mis chizas La tarantela le gusta Pará, pará, ya se enganchó ¡Vera, no la parás más! Ya veo, ya veo Después le pedimos algo, que toque alto Después hacemos la tarantela Carolina, ¿a dónde anda Karina? Acá estoy, acá estoy ¡Hola, Carolina! ¡Feliz cumpleaños, Dani! Mirá, te hice una cosita chiquita A vos que te gustaban los aforismos ¡Dale! Te hice un pequeño aforismo Podrán machacar mis dedos con una masa Podrán quemar mis ojos con una tea Ni aún así dejavé de lanzar un tenue grito ¡Feliz cumple, Daniel Brito! ¡Ajá! ¡Qué lindo, Daniel! ¡Muy lindo! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Ajá se lo copiás con Tana Rosa y mitad mío! ¡Todo bien! Vale, 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 claro ¡Feliz cumple, Daniel! ¡Gracias por todo! ¡No, por favor! ¡Gracias a usted! Daniel, Daniel, ¿puedo decirte algo? ¿Quién es? Sí, Cristina López ¿Cómo estás? Bien, Cristina está en Río Gallegos, aviso No, no está en Río Gallegos ¿Para qué decir Río Gallegos, Daniel? Si no está en Río Gallegos No, no dije Vos dijiste Por eso, ¿para qué lo digo? ¿Qué dije? Si me estoy retando a mí mismo Dale, dale, contá Viajé de Río Gallegos a Cava para tu cumpleaños ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Mirá vos! Si llegué anoche Estoy cerquita de ustedes Pero mirá vos El sábado puede venir, entonces Ah, el sábado Hacemos una reunión en un espacio En Floresta En la calle Rivadavia Al 8500 Donde van a estar invitadas Alguien que está acá presente Que es Alicia Strupeni Y Miriam Sinkovich Para contar Y por supuesto Claudia Paradeda Que es nuestra socia Mi socia Yo soy su socio ¿Cuál es que quita? Mi socio Y Jazmín, por supuesto Ahí vamos a estar Y están todas y todos invitados Por supuesto Así que bueno Bueno Venimos como Si a qué no terminara Daniel ¿Tenés idea? Yo creo que a las seis como mucho Porque después vienen otras presentaciones No, Claudia No, no, no Todavía estamos solos No, pero bueno Todos me dicen que no Mejor, mejor Estamos solos Estamos solos No, pensé que Ter Pensé que Ter Seguía presentando cosas En noviembre En noviembre va a pasar En noviembre Eso va a ser En noviembre En noviembre es como la inauguración De todo Ter ¿Viste? Pero Ter es el espacio cultural Pero nuestro espacio de narración Se llama Amalgama Exactamente Que fue interrumpido por la pandemia Porque veníamos pegándole duro Bien Veníamos bien Bueno Pero tenemos Tenemos buenas cosas para ahora Para Para la fiquera del año Noviembre Elsa Leibovich Sí Y en diciembre va a estar Parcet Pedro Parcet Más micrófonos abiertos Salvo este sábado Este sábado no hay micrófono Este sábado Bueno Va a haber emoción pura Tengo algo para usted Señor Daniel Señor Señor Acá no hay Señores Huasta Está en el cielo Claro Claro A ver Isabel Estimado Daniel Usted es unión Usted es eslabón De la narración Sabiendo que está Me siento mejor Coraje nos da En la redacción Ánimo también Quizás ilusión De ser un lector O un gran narrador Bendito señor Gracias hoy le doy Cumpleaños feliz Rodeado de amor De Isabel Un pichón en su grupo Muy bien Bravo Isabel Bravo Isabel Bravo Isabel Muchas gracias Qué linda Qué linda rima Yo elegí una cosita Si se puede Porque también Pensando en tu cumpleaños Y es un poco para todos Lo voy a leer A ver Hay gente Que con solo decir Una palabra Entiende la ilusión Y los rosales Que con solo sonreír Entre los ojos Nos invita A viajar Por otras zonas Nos hace recorrer Toda la magia Hay gente Que con solo Dar la mano Rompe la soledad Pone la mesa Sirve el puchero Coloca las guimaldas Que con solo empuñar Una guitarra Hace una sinfonía De entrecasa Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega Hasta todos Los límites Del alma Alimenta Una flor Inventa sueños Hace cantar El vino En las tinajas Y se queda después Como si nada Y una se va de novia Con la vida Desterrando Una vida solitaria Pues sabe Que a la vuelta De la esquina Hay gente Que es así Como Daniel Tan necesaria Gracias 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 No me van a quebrar No 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 me van a quebrar Estoy a eso A eso Muchas gracias Es tu momento Hermano mayor Oíme Oíme hermanita Hay algo dijo Marta Susana Marta Susana Tiene algo Estrito para vos Sí mi vida Ah bueno Bueno Que se habilite el micrófono Marta Habilitate el micrófono Marta Sí Lo tengo también Encuadernadito Por mí Apa Es una hojita Solamente Bueno Una vez Una vez me preguntaron Qué significaba el otoño Para mí Entonces yo escribí esto Es muy cortito Mi vida Mi vida En estos momentos La comparo con el otoño ¿Por qué será? Los mejores colores Le pertenecen Le pertenecen Me cuesta leer Amo solos Amo solos En el mundo Si Dios tiende a ser infinito Amo la vida Los rojos Los verdes Las hojas que caen Que simbolizan Me cuesta leer El devenir De los tiempos La voz de la naturaleza Amo Pasar Amo Pasar El Pisar el pasto Húmedo Su olor Los hongos Reverberando Entre los pinos ¿Quién le quiso? ¿Quién le puso horario A nuestra vida? No existe el tiempo Ahí está Bravo Martita Bien Marta Muy linda Muy linda No veo casi nada Muchas gracias A ver Sabemos que tiene una dificultad Ella visual Así que está No pero lo hizo bastante Lo hiciste muy bien Marta Muy bien Fue muy lindo Lo que escribiste Elida Quintana Algo quiere decir Me parece Elida Habilitate el micrófono Elida Habilitate el micrófono No se te escucha Elida Tenés el micrófono apagado A ver Habilitatelo No No hay caso No no Elida Está apagado Lo tenés apagado Tenés a alguien ahí en casa Que te puede ayudar A ver Dale Vengan a ayudar a Elida Tiene el micrófono apagado Ahí está Ahora sí Gracias De lejos he venido Cruzando Monte Arena ¿Para qué te voy a querer Si sorprenda ajena? Bravo Elida Genial Pero mirá vos Derecho bien Gracias Elida Muchas gracias Vía la pena Que abrieran el micrófono Sí Menos mal Fue un sustenso y todo Y con qué ganas Te lo dijo Sí Bueno Campanón Si te lo dice la hermana menor Si te lo dice la hermana menor Algo mejor No sabes Yo te lo cuento Y te lo digo así Te lo firmo ¿Cómo seguimos Campanón? Mirá Feliz A Verita A Verita Tiene algo escrito para vos A ver Verita ¿Te animás? Feliz cumple Bombón Ahí está Perdón Perdón Feliz cumple Bombón Uy Marisa ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Acá vine Corre Hola Feliz cumple Hola chicos Nadie está normal acá ¿Viste? Nadie Estamos en el lugar justo Notamos todos Marina Campanón Y Marisa Leyes Al frente Ahí adelante Marisa Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Daniel Que lo cumpla Feliz Gracias Marisa Qué linda Que sos Bravo Bien 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 Ahí me está diciendo Rubén Feliz cumpleaños Victoria ¿Vos que te pensabas Que vas a pasar un feliz cumpleaños Así nomás Querido? Bueno Ya veo que no Estoy a punto En cualquier momento Mirá Acá me dijo Isabel Le están dando Pa que tenga y guarde Tienes razón Isabel Le están dando Pa que tenga y guarde Bueno Victoria A ver si te habilitás El micrófono Victoria Porque no te escuchamos Tiene el micrófono Subile el volumen Verita Subile el volumen Tenés el volumen Bajo Andás a ver Qué pasa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se me escapó Tranquila Tranquila Es un acróstico Que hice Bien Qué lindo Qué bueno A ver Bueno De repente Te conocí Así alegaste Mi vivir No te olvidaré Fácil Inesperado Fue El taller Aquel Le agradezco A Karina Para siempre La cual Me hizo Conocer A ti Ah bueno Muy bien Gracias 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 Muchas gracias Quiero decir Que tuve El placer De leer Un par de cuentitos De Vera Y la verdad Que escribe Maravillosamente Bien Y cómo toca el piano Y cómo toca el piano Toca el piano Escribe lindo Y pinta como los dioses Ah mirá encima Pinta como los dioses Mirá que bien Mirá que bien ver Señores Berito Su hija tuvo algo que ver En esta sorpresa Le voy avisando Que ahí como está Tranquilita Así que un aplauso Para Jamin Me imagino Porque Estaba rara Estaba rara Bueno Un beso Un beso Un beso Pero acá me están diciendo Que la idea fue de Tenemos una cómplice Me imagino Esa que se está riendo ahí Con los bloques Alta, lunga, enorme Esa Esa Gracias flaca querida Gracias Te imaginas bien Daniel Gracias Grande Rob Gracias a todos Gracias Cuando es así En complicidad Cómo se disfruta Qué lindo Todo redondo La verdad maravilloso Muy emocionante Realmente muy emocionante Un momento Feliz Me adelanté a lo que dice Roxana Siempre Un momento feliz Y acá algo Me dice Loreley Que tiene algo para mí También A ver A ver A ver Loreley Habilitate el micrófono Habilitate el micrófono Cumpla feliz Este madísimo Daniel Yo no escribo Yo no escribo Pero yo te voy a leer Un poema de Liber Falco Que me encanta Para vos Y para todos Vamos La vida es como un trompo Compañeros La vida gira La vida gira Todo gira Y tiene colores Como los del cielo La vida es un juguete Compañeros A trabajar jugamos Muchos años A estar tristes O alegres Mucho tiempo La vida es lo poco Y lo mucho Que tenemos La moneda del poble Compañeros A gastarla jugamos Muchos años Entre risas Trabajos Y canciones Así vivimos días Y compartimos noches Y cuando se acerca El invierno Que esperen Que esperemos Tantos años Espero Ay Como quisiera De nuevo Estar junto A vosotros Con mi antigua moneda Brillando entre las manos Gracias Daniel Por ser Y por estar Gracias 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 Quiero agregar Un segundito La señora Tuvo la deferencia El sábado Cuando terminó Su uni personal En los Pedro Que ya te hemos felicitado Y vamos De Hacer Lo que mejor Se puede hacer En las contadas Que es agradecer Es una de las Partes importantes Agradecer Agradecer Y al final Tuvo palabras De agradecimiento Hacia Jazmín Y hacia mí Me dice Por toda la gente Maravillosa Que estoy conociendo Yo coincido con vos Loreley Hay un montón De gente maravillosa Que vamos conociendo Por eso hay mucha gente Que dice Que el Zoom No se vaya más Que siga Que vuelva La presencialidad Los abrazos Los besos Pero que el Zoom Continúe realmente Así que gracias Loreley Mirá Gracias En Uruguay Y te tenemos acá En el comedor de casa Gracias 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 por el maravilloso espacio La verdad Que muchísimas gracias Gracias Y para los que no te conocen Podés decir La frase que Hacunamos El espacio para compartir Y no competir ¿Qué tal? Tomá Gracias A vos Y a todos los que abren Las puertas de sus micrófonos Para los narradores Eso es maravilloso Gracias Yo cuando Vos sabés que cuando agradecen Mi micrófono Yo siempre pienso En mis colegas En Cristina En Mirka En Alejandro En Normita Pompilio En todos aquellos En todos Que tienen la posibilidad De el micrófono abierto Más allá de lo De las Los espectáculos Yo voy al micrófono A ver ¿Qué Hugo? Habilitate el micrófono Huguito ¿Suguito? Ahí Ahora sí Huguito Gracias Lo que pasa Que estoy debutando Con Ayer Mi hija Que es tan dulce Como tu hija Me regaló una camarita Me puso la camarita Así que Absoluto Bueno Yo te quería Simplemente Decir esto Y si este fuera Mi último poema Así derraído Y triste Pero entero Tan solo Una palabra Escribiría Compañero Feliz 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 Gracias Compa Gracias Compa Querido Gracias Gracias Perdón Mauricio Rosen La había olvidado Ah mirá Mirá Perdón Perdón Querí que era Que era Tuyo Tiene toda la Toda la impronta tuya Tiene Muchas gracias Son cuatro Garcitos que le hizo A su amigo El Euterio Con quien compartió Cárcel Trece años Inventaron un sistema Por Claro Buenísimo Te mando eso Gracias Gracias querido Gracias Bueno ahí se anotaron dos Que tienen algo para mí Una es Cristina Merino Y la otra Elisa Grinfer Así que Cristina Habilitate Brindo con esta copa En mis manos Por la amistad Construida Por las historias Del mundo Revividas Por las narraciones Que calan Profundo Brindo Por los Cuentos Compartidos Por los Miércoles Y jueves Recorridos Por estos Espacios Que florecen En las voces De narradores Que promocionan Los encuentros Por los poemas Que leen Por los cuentos Narrados Y por este Cumple de Daniel Felicidades Ya Muchas Gracias Cristina Bravo Cris Gracias amiga Bravo Bravo Cris Gracias El domingo Tuve el placer Y la autorización De Cristina Merino De contar un cuento De ella En la piedra sonriente Que cayó Justo Porque querían cuentos De misterio Y de terror Y ella me manda Cuatro libros Ustedes ya lo saben Y digo ¿Qué cuento? Y como la Padovani Dice que los cuentos Nos llevan por delante Nos encuentran Abrí el libro Y ahí estaba La mágica figura Justo Acá está Este es el libro Felicitaciones Hermosísimo Maravilloso Maravilloso Estuvo buena 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 Y aparte Le gustó a la escritora Que es lo que Lo que también importa Me encantó Porque hay que contar Delante de los escritores Y las escrituras Todo esto Porque a veces No coincide Por ahí a veces Las figuras son distintas Pero en este caso Gustó y gustó mucho Gracias Cristina Elisa Elisa ¿Estás por ahí? Ahora te voy Acá estoy ¿Qué tal Daniel? Felicitaciones Hola Elisa ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Muy contenta De poder estar contigo En un día como hoy Gracias Es un día especial Y todos te queremos Y queremos Por eso digo Estamos todos juntos Yo te voy a mandar Una reflexión Porque yo sé Que vos cumplís años Pero no importa Cuántos Pero que lo sigas cumpliendo Me parece perfecto Estás en la década Más linda de la vida A veces pensamos Que no es la mejor Pero el tiempo Nos ayuda a recordar Una vez pregunté ¿Qué es el tiempo? Y empecé a pensar En todo el camino Recorrido hasta ahora No te rindas Sé que no lo harás Sigue tu camino Y usa el tiempo Para reír Narrar Y obtener de él Lo que quieras Le deseo tiempo Para pensar No solo para ti mismo Sino también Dedicárselo a los demás No te apures Sin prisa Y sin pausa Y siempre Contento Sé tú Te deseo tiempo Para encontrarte Con vos mismo Y vivir Cada día Cada hora Cada minuto Como un regalo Te deseo de corazón Tengas tiempo Para la vida Y tu vida Y que así Sea siempre Muchas gracias Y muchas felicidades Muchas gracias Bravo Qué sentido Todo lo que Te lo mereces Daniel Cuánto sentido Te lo mereces Por ser como sos Muchas gracias Dani Me voy a Me voy a clases Chao Chao Gracias por estar Alicia Nos vemos el sábado Nos vemos el sábado Gracias Gracias Querida Gracias Bueno Ahora vamos a continuar Se anotaron Marisa Leyes Y Carmela Al tibio Así que Marisa Cuando quiera Compañera Adelante Hola Feliz cumpleaños Esperá que me saco este Porque hasta que no veo Una vaca Entra un baño ¿Dónde estás Marisa? En corriente Ah bueno No porque hoy no pego una Bueno estás en corriente Que suerte Bueno Ya volví Ya me tomé Todos los de salta Y me vine ahora El sábado Sabés cómo te esperamos No tenés idea Ay sí Me imagino Bueno pero Ya sabés Que este sábado Te veo Ay chicas ¿Vieron eso? ¿Vieron como se lo dije? ¿Vieron? Bueno Esto es para vos De mi libro Que presenté en Salta Me despierto Y corro a la ventana Esperando amanecer Con tu sonrisa Veo un ave En raudo vuelo Que despierta Algarabía Con la brisa Me pienso Me descubro Silencioso cascabel Que en otros tiempos Se hubiera jugado Por entera Más hoy Soy solo Un grito mudo Esperando A cada instante Si tú llegas No quiero atreverme Ni a pensarlo Decirte Yo te amo Prefiero El sufrimiento Prolongado A que me guieras Sin razón Con tus respuestas Derribando Cada uno De mis sueños Todos dicen Allá va La loca De la ventana Muerta Y yo sola Y sombría Pues ellos No lo saben Que con cada Amanecer Veo tu brillo Y tú sales Y vienes A buscarme Siempre te veo De Marisa Leyes Muy bien Muy bien Marisa Bueno Marisa Qué linda Qué linda publicación Marisa Bravo Bravo Muy bien Marisa Gracias chicos Gracias Esto fue recién La presentación ¿No? Sí Sí El nueve El nueve Fue el sábado Ah este sábado Buenísimo Claro Claro Mirá Sí Y la presentaste En Salta En Salta Con Alejandro Paciente Y un grupo Que De los talleristas Que quedábamos Rezagados Y creo que fuimos Los peores Los más terribles Porque se armó De todo Bueno Ahora nos vemos El fin de Bueno Te esperamos Con los brazos abiertos Marisa Dale Gracias Voy a seguir Con el festejo Chao Dale Dale Total La vaca dentro del baño Que se quede tranquila No es problema Claro Si no veo no la ve Ya lo debo No la veo No la veo No la veo Voy a buscar a Carmela Carmela Altilio Que tiene un acróstico Hola Carmela Hola Daniel Hola ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos Qué alegría Qué alegre momento Qué alegría Haberlos conocido Agradecer a A Karina Que nos presentó A todos Por lo menos De mi parte Nos comunicó Y ahora le voy a dedicar Al señor Daniel Brito Un acróstico Que salió así Recién del momento Bueno Ah mejor Más lindo todavía Vamos Doctor Doctor de las letras Admira la creación Navega por mares De reales fantasías Intuitivo Contempla Analiza Enfrascado En el quehacer De las letras Logra Logra reunir Literatura Genuina Blanquea Emociones Ciertas Razones Del saber Aprendido Infiltra Con acierto Teorías Teoremas Originales Obras De arte Que se logran Transitando La vida Con amor Dedicación Y constancia Que es el ejemplo Que da El señor Daniel Grito Feliz cumpleaños Daniel Gracias Carmel Bravo Bravo Buenísimo Gracias Bravo Qué lindo Qué lindo momento Estamos Están haciendo pasar Un momento Bárbaro Lo mereces Estás orgullosa El padre que tenés ¿No? Ah podés decirlo ¿No? Podés decirlo ¿No? Jazmín Te salvaste De varios Bifochuelos Jazmín Tuviste que cocinar Pero vieron Que el día Que estuvimos Con Alejandro Sueldo Actuó Por supuesto En homenaje A Gustavo Yo digo Uno tiene Una hija En la vida real Ahora después Tener la misma hija En la ficción No es para cualquiera Che Y la verdad Que lo hizo Bastante Bastante bien Por ser su primera vez Al lado de Alejandro Que era mi otro hijo Así que bueno Hicimos un lindo paso Y Gustavo Fracha Quedó chocho Quedó chocho Y la idea De meter a Camín Fue brillante Alejandro se adelantó Y dijo Fue mía No para hijo De puta Digo Que fue mía La idea Para un poquito La idea brillante Fue mía La verdad Que la pasamos Muy bien Bueno Seguimos ¿Cómo seguimos Campanón? ¿Qué le parece a usted? La verdad Que está muy lindo Todo Yo quiero comer No hay nada Che para picotear Ay Qué cosa Nene A mí que me da Hambre a mí Esto Bueno Ya le dije Que cuando quiera Venga a mi casa Pero usted no hay casa Ya me voy a ir Jasminecito Prepara otro plato Me está indicando Que muy bien Mirá que yo Ah sí Sí mi amor Y a Dani Más que nada Decirte que Si mereces todo Lo que te está pasando Esta sorpresa No es casualidad Como usted enseñó Una vez Si no es una causalidad La verdad Que acá Toda la gente Que tenés acá Te quiere un montonazo Estamos todos Llenos Llenos de amor Para vos Porque vos das amor Más allá De las letras De las narraciones De las historias Sos un ser Genuino Genuino Así que Te lo agradecemos Muchas gracias Y vamos a dar un abrazo Así gigante Todos Un abrazo Gigante 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 Para Dani Que le llegue todo Ese amor Que tenemos para vos Llega Llega Un montón Un montón Un montón Y ese aplauso Para vos Gracias Hoy es tu vida Mi amor Muchas gracias Me van a amar A acostumbrar El miércoles que viene ¿Qué va a ser esto? Vamos a estar todos Vamos a estar todos Ay Vamos a estar Me hiciste acordar algo Que yo vengo diciendo siempre Cuando voy a contar A Vitra A la Fundación Vitra Que es un hospital de día Fui la semana pasada Y siempre les digo lo mismo Traigo amor Y me llevo más amor ¿Cómo corno hace? Pregunta Es un Ya no es un individuo Es circular Es circular Es algo que circula Y bueno Hay que sentarse Y saber disfrutar De toda esa cosecha Digamos ¿No? Así que gracias Gracias Carina Muchas gracias 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 a los monos Querido Así que bueno Gracias Regres Tienes razón Sabes que gracias Las monos No te digo Menos los gorilas Menos los gorilas Después el reto de los monos No se me hace Eso es tóxica Las chicas No los gorilas No hacen gracia Disculpenme Yo que los gorilas Que no hacen gracia Bueno Porque yo siempre digo Que gracias Hacen los monitos Que son maravillosos Eso sí Y ahí Campón Se copió de mí Ah claro Sí Cómo no Estoy seguro Bueno ¿Continuamos? ¿Seguimos? Continuamos Sí Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Escuchando voces Ahí está Mi amigo José Hola Pancho ¿Cómo te va? José Ricardo Hola pibe ¿Cómo andás? Bien querido Gracias por lo de pibes Pancho Un minuto de vos Es un Es un piro Un minuto Un minuto Un minuto No sabía que era tu cumpleaños No preparé absolutamente nada Es lo de menos No soy chupamedias Porque no lo soy No Y no regalo flores así nomás Porque no me gusta tirarlas al viento Yo diría Para ser breve Hay gente diferente Que marca la diferencia Que deja huellas Hay gente especial Y esa gente especial me gusta Porque aprendo Yo aprendo de todos Del que sabe Del que no sabe Del que no sabe Del bruto Del culto Pero hay gente en particular Del cual yo me nutro A mí Me sirve Haber conocido A Daniel Britos Un abrazo Gracias querido Gracias Muchas gracias Guau Buenísimo Bravo José Llegó eh Acá Llegó Bravo José Llegó Llegó Se confirma Se confirma Gracias querido Pancho Gracias Bueno Seguimos Cristina Escudiero Tenés algo para leernos Para contar Habilitate el micrófono Cristina Habilitate el micrófono Estás con el micrófono Apagado No 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 te apagues la cámara Ahora Nos pasa todo Viste Quería apagar una cosa Y empezó a apagar la otra Ahí está Habilitate el micrófono Cristina Este debe ser El botón de al lado El botón de al lado El otro El otro botón Ese Ahí está Ahora la cámara Ahora la cámara Ahí está No tope más nada Por favor Y dale Y dale Pero qué cosa Por favor Dale Cristina Vamos Vamos que tú puedes Ahí Listo No toquen Y dale No Gracias Este es Ah Esta es la sorpresa De cumpleaños Esta es la sorpresa Ahí está Ahí está Ahí está la sorpresa No es joda Bueno un chacarrillo ¿Qué querés? Es que Tocamos muchas veces Son muy sencillas Ahí está No toques más nada No toques nada Alejate del micrófono Listo No toques más nada Las manos atrás La espalda Otra vez Otra vez Bueno Qué bueno Bueno Dale Cristina Empecé a contar Ahí estoy Perfecto Listo Bueno Basta Yo soy muy Muy boba Para esto No no Qué pasa Ser boba No pasa Todo mal Yo escribí algo Muy breve Pero con mucho cariño Vamos Y dice Mientras sondea la cabellera Al viento Daniel Nos seduce con su voz Amén Hoy Que cumple un año más de vida Este grupo de hermosas narradores Le desean alegres Desde el alma Éxito Suerte Todo lo más mejor Qué lindo Qué lindo Lo más mejor Qué tal Lo más mejor Eso Lo más mejor Cristina Gracias Muy bien Muchas gracias Ahora voy a tocar algo así Ya Hago otro lío Bueno Ahí te veo Normita Pompilio No vas a contar Porque te veo con el barrio Magico Catalina Catalina Creo que va a contar Es que no escucho nada Catalina encontró algo Espera Catalina Espera Cuánto un poquito Norma Norma Pompilio ¿Me escuchás? No podés contar Listo Listo Ya está Ya está Bueno Ahora sí Está Catalina Me dijiste Vamos Catalina Sí Voy a leer algo Que acabo de encontrar Porque me encontré Con toda esta sorpresa Sabía de tu cumpleaños Pero no que Te habían preparado Tantas cosas Así que bueno Voy a leer Menos que vos sabía Catalina Te digo la verdad Menos que vos Por suerte Por suerte Me parece muy bien Porque las sorpresas Tienen que ser sorpresas Si no No Adelante Dice Muere lentamente Quien se transforma En esclavo De los hábitos Quien no se arriesga Quien evita Una pasión Quien no arriesga Lo cierto Por lo incierto Quien abandona Antes de empezar Quien se queja De su mala suerte Quien no viaja Ni lee Quien no sueña Quien no confía Quien no lo intenta Quien no ama Lo contrario Es estar vivo Muy bien Qué hermoso Catalina Me encanta Es de Pablo Neruda Con razón ¿Te acordás del título? ¿Lo dijiste el título? Muere lentamente El título Son pequeñas estrofas No sé Cómo se llama Lamento Quedó inconcluso esto Hermoso Ya sabemos que es de Neruda Bueno A ver A ver Vamos a Ahí está Beatriz Elena Portillo Hola Beatriz Estás con el micrófono apagado Habilitatelo ¿Cómo está Daniel? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás Beatriz? Buenas tardes Bien Yo en todas las oportunidades No lo puedo ver Porque estuve Ocupada Que tengo una nietita nueva Ay qué linda Así que Pero en cuanto Tengo la invitación De Campanón Que siempre me agrada Escucharla Y seguir Lo hago Y a usted también Varias veces Así que le deseo Muy feliz cumpleaños Y muchas bendiciones Para su trabajo Para su vida No coincidimos Porque me tratás de usted Porque me tratás de usted Por eso no coincidimos Cuando me empieces a tutear Tutear Vas a ver Que va a estar todo No me sale ¿Cómo se llama tu nieta? Valentina ¿Y qué tiempo tiene? Tiene 21 días Ay por favor Qué bien Es hermosa Es una muñequita Recién la estuve cuidando Porque mi hija Tuve que ir a hacer Un control al nene Al hermanito Tiene 5 años Entonces la cuidé Y ya la vine a buscar Ah ¿Tenés dos nietos entonces? Dos nietos Tengo No Tengo dos de mi hija Pero después tengo 5 Porque tengo una de 21 años Mellizas de 14 Mirá Después Tiago Y Valentina Pero mirá Mirá Che hay un babero grande Por ahí Unos gigantes Sí Más o menos Más o menos No porque viste que están Los cuadraditos Y estás mojando a Ana María Ana María está mojando a Campanón Y Campanón Estamos todos Gracias Gracias Beatriz Le deseo lo mejor Beatriz Cuando tengas ganas de contar Cuando quieras contar Ya sabés Este espacio 18 horas Y si no es de Campanón Es los lunes a las 15 horas Por supuesto Sí me encanta Me encanta la narración Yo soy media bestia Para escribir algo Sin embargo Viste Cristina Judiero Hace talleres de escritura Y digo que sea lo más mejor De coordinar Así que Me encanta No te hagas 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 Dale dale Cuando tengas ganas Cuando quieras Beatriz Bueno Gracias Y felicitaciones por Tantos nietos Gracias A Valentina Qué lindo nombre Valentina Gracias Daniel Gracias Gracias a vos Beatriz Susi Spinelli ¿Cómo estás Susi? Habilitate el micrófono Susana ¿Cómo estás Susi? Hola Daniel Algo pachucha Me levanté de la cama Pero no quería faltar A este Muchas gracias En su cumpleaños Me vacuné Me dijo Graciela Cañolo Que el domingo Estuviste brillante Yo me tuve que retirar No pude seguir escuchando Bueno Lo que estuviste Muy muy bien Con tu cuento ¿Qué les contaste Susi? Conté historias De un emigrante Diario de un traductor De un moleiro Pero hice toda Una adaptación mía Hablando de Italia Y cuando hablo Cuando hablo de Italia Me emociono Así que Lo tengo separado Porque fui yo después Así que después Te lo voy a pasar Sí, sí Porque aparte Manejás el Tano Como los dioses La verdad Lo manejás maravillosamente bien El idioma Hablo de italiano Estuve estudiando italiano Estuve estudiando Bueno Y hoy Me vacuné Con dos vacunas Antigripal Y la de Neumonía Y bueno Me cayó mal Así que estuve en la cama Me levanté Para estar con el grupito De abuelas mío Que nos vemos Cada 15 días Que acá hay algunas Por acá Y para estar acá Un rato En tu espacio Está bien Acá dice Silvia Leda Que estuviste Espectacular El domingo Una compañera tuya De equipo Fue un grupo Tan maravilloso Estaba también Hugo Petro Que está ahí Sí, claro Sí, estuvo Fue tanta emoción De Catamarca Pérez San Amuro Sí, sí Fue una emoción tremenda La verdad Que fue Algo Algo muy lindo Bueno Yo hoy preparé algo Dale Primero voy a desconectar Que me están llamando Un teléfono Ya lo desconecté Ah, yo creí que era el perro Que quería hablar Porque se pusió un rope Por ahí, ¿no? Este perro es maravilloso Habla por teléfono No, tiene que desconectarlo Al perro también Claro No, porque el perro Ustedes no saben Mi perro me avisa Cuando suena el teléfono Mirá Y si suena el de línea Es un ladrido Y si suena el celular Es un aullido Así que yo ya lo tengo maestrado Qué barrio Busqué Busqué algo corto Una poesía De Nicolás Villén Que dice Para hacer esta muralla Tráiganme todas las manos Los negros Sus manos negras Los blancos Sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa Hasta el monte Desde el monte Hasta la playa Allí Sobre el horizonte Tum, tum ¿Quién es? Una rosa y un clavel Abre la muralla Tum, tum ¿Quién es? El sable del coronel Cierra la muralla Tum, tum ¿Quién es? La paloma y el laurel Abre la muralla Tum, tum ¿Quién es? El alacrán y el cien pies Cierra la muralla Al corazón del amigo Abre la muralla Al veneno y al puñal Cierra la muralla Al mirlo y la yerba buena Abre la muralla Al diente de la serpiente Cierra la muralla Al ruiseñor en la flor Abre la muralla Alcemos una muralla Juntando todas las manos Los negros sus manos negras Los blancos sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde el monte hasta la playa Allá sobre el horizonte Muy bien, muy bueno Yo quiero agregar algo Que escribí ahora Que dice A un hacedor de la palabra Y a un compañero De ley Y a este grupo hermoso Abramos la muralla Bien, muchas gracias Ahí vamos Vamos a abrir la muralla Gracias Susi Bravísimo Genial Como siempre Ahí está mi amiga Correntina Que la quiero tanto Porque es tan simpática Marisa Susi Te quiero yo también Ay mirá Silvia Mirá lo que lograste Daniel Que tengamos amigos Amigos que Acá en este grupo Nos hicimos de un montón De amigos Amigos del sur De corrientes Del norte Eso lo lograste vos Entonces tarea cumplida Tarea cumplida Te lo tengo que agradecer Te lo tengo que agradecer Susi ¿Qué contaste? ¿Qué nos contaste? Perdón Conté La muralla De Nicolás Guillén De Nicolás Guillén Ya lo habías dicho Gracias Susi Muchas gracias Continuamos Tiene música Eso tiene música Hermosa también Vamos a continuar Con la Recién llegada A Cava Cristina Cristina Núñez ¿Cómo te va Cristina? ¿Qué tal chicos? Justamente Te estaba escribiendo Algo en el chat Porque ahora Empieza mi clase De inglés Claro Y me tengo que ir Pero no quería Dejar de Dar Unas palabras En realidad No son específicamente Por tu cumpleaños Como hicieron Muchas amigas Bueno Listo Bienvenida sea Es algo Es algo muy cortito De la última antología Caliope desnuda Vamos Somos Somos el río Que no cesa de cantar Para evitar el olvido Para traer la memoria De lo que fuimos De lo que seremos Igual En el mañana Muchas gracias Muchas gracias Gracias Cristina Gracias Muchas gracias Me quedo unos minutos más Y ya tengo que cambiar de Zoom Y lamento no poder seguir Pero ya estoy re contenta De haber podido Compartir los festejos De tu cumpleaños Y te deseo lo mejor Gracias Cristina Muchas gracias ¿Hasta cuándo te quedas en Cava? Hasta el 30 Ah bueno Bueno Tenés tiempo Gracias a la pandemia Que nos brinda los Zoom Puedo seguir con todas mis actividades Así que No pierdo ninguna clase Ni los pierdo a ustedes Así que Estoy Estoy conectada Bueno Muchas gracias Muchas gracias Gracias Cristina Felicidades Bueno Que tengas una buena estadía en Cava Que te traten Que te traten bien Acá la gente En Cava Bueno Vamos a Yo los amo Porque soy porteña Claro Elvira Elvira Perriello ¿Cómo te va Elvira? Habilitate el micrófono Elvira Ya ya Uy Feliz de haber entrado a la fiesta Realmente Flor de cumpleaños Realmente Ni más ni menos Muy lindo Felicitaciones Daniel Y gracias Realmente has creado Un espacio Genial Yo les voy a Leer algo cortito Que tiene que ver con tu espíritu también Le crecerán alas y querrá volar Sentirás que tu corazón se estremece Pero nada podrás hacer Es imposible frenar el tiempo Empuja Atraviesa Y te lleva sin que puedas resistirte Y entonces Algunas veces te sorprende Al principio sentirás temor Querrás detener el proceso Pero algo dentro de ti Frenará el impulso Y así Lo ayudarás a crecer Vendrán horas de incertidumbre De prueba De aciertos y errores Quizás enfrentamientos Pero también lo verás avanzar Eso te alegrará Sabrás que estás en el lugar indicado Y la paz interior Y la paz interior te acompañará De esto se trata Enseñar a volar Y cuando lo veas beberse la vida Tu corazón Explotará en tu pecho Y sentirás Y sentirás Una serena alegría Muchas gracias Elvira Qué lindo Hermoso Hermoso Qué lindas palabras Qué lindos Contanos qué contaste Elvira Alas Alas Y es una creación De una loca Que anda por allí De la Elvira 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 Por Dios Buenísimo Gracias a ustedes Que son generos Gracias Gracias Cristina Escudiero Que ahí también te está retirando Y dice que la próxima Va a prender bien el Zoom No te hagas problema Cristina Acá aprendemos entre todos Yo tengo acá Mi co-equiper Que se ocupa de todo Así que es muy fácil Hablar así Pero bueno Hay que tener gente joven cerca No hay nada que hacer Así es fácil Así es fácil Claro Así es fácil Uno tiene que remar En dulce de leche Claro Pero viste que enseguida Pedimos a alguien Dijimos Vengan a alguien A ayudar Y enseguida Hay que tener gente joven cerca No hay nada que hacer Yo se paro a la puerta Y grito Pero no viene nadie Yo por eso lo hago sola Yo por eso lo hago sola Dani Más joven que no jupo Porque ella es joven Claro Ay, 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 ay Bueno Yo me arrupo solita Hablando de gente joven Rubén Rubén Fernández ¿Cómo te va querido Rubén? ¿Cómo estás? Habilitate el micrófono Rubén A ver A ver que no se le escucha Ahí está Daniel Ahí está Ahí está En primer lugar decirte Feliz cumpleaños nuevamente Gracias Estoy muy contento De poder estar En tu programa Casi siempre Pero yo no sabía Hoy de tu cumpleaños Y no he preparado Nada Este Digamos Acorde Al momento Así que Lo que pensaba Leerte Lo vamos a dejar Para la próxima ¿Te parece? Si tenés ganas Leerlo ahora Rubén Yo no tengo problema ¿Eh? No había temática Hoy no era obligatorio Rubén Por favor No, pero Estaríamos fuera de tema No, no Con vos no Rubén Porque como dijiste vos Estás siempre Casi siempre Así que Bueno Si me lo dejaste Lo voy a leer No, ¿cómo si te dejo? Por favor Así te quiero imperfecta Con tus heridas Que aún no cierran Así te quiero Con tus dudas E incertidumbres Así te quiero Tal como eres Te quiero en tus días difíciles Y en tus cambios de ánimo Te quiero peinada o despeinada Matillada O sin una gota de maquillaje Recién levantada Te quiero en tus buenos días En tus días a medias O en tus días malos Te quiero Porque eres tú Y porque lo haces para mejorar Amo tu esencia Lo que refleja en ella Me encantas Porque eres auténtica Así me fascinas Porque eres libre Así sin más Te quiero ¡Bien, maestro! ¡Qué bueno que lo leíste! ¡Precioso! ¡Bravo, bravo! ¡No se nota que está enamorado, ¿no? ¡Ay, no! Para nada Roxy no crea que era para mí Soy romántico Y me gusta leer Todo lo que sea romántico No que estoy enamorado ¡Epa! ¡Epa, Campanón! Tomá mate y avivá ¡Mirá como me dejó el ojo! ¡Mirá! 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 ¡Ja! Tomá Totalmente decepcionada Campanón es mi profesora Campanón me sacó a mí De no sé de dónde Me encontró un día Y me llevó para arriba Con todo Enhorabuena Enhorabuena Yo estoy en los Zoom Gracias a Campanón La verdad que Con Campanón Aprendí muchísimo Y me animé a mucho A mucho, a mucho, mucho Gracias a Campanón Rubén, contanos qué leíste Y el autor Si lo tenés ahí a mano Mirá, no tiene título Pero es de Julián Mauricio Álvarez 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 Julián Mauricio Álvarez Méndez Bien 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 Gracias Rubén Muchas gracias por estar Por haber participado Alina nos invitó Esa primera vez Pero La que leyó al final Fue Roxana Y me atrapó O sea que estoy Desde esa época Con ustedes Claro 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 Ya hay que hablar De hace tiempo Realmente Pasó tiempo ¿No? ¿Cómo pasó el tiempo? Sí Pasó Pasó el tiempo Desde ese día Que me mandaste La solicitud de amistad Domingo Y me dijiste Bueno, mañana arrancamos Ah, bueno Fenómenos Ya íbamos amigos Mañana arrancamos Me dijiste Bueno, mañana arrancamos Este Esto habla el nivel De locura Que hay que tener Para estar en el mundo De la notación Porque ella se mandó Y yo peor Le dije Bueno Y ahí estamos Así que Este día Estaba Rubén Estaba Victoria También que tocó Algo Empezó a cantar Bueno Y Roxana Fue la que contó Un cuento Y nos atrapó A todos Y ese día Con Daniel Hablamos de Mónica De Gucci Exactamente Sí 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 Bueno Gracias Gracias por los recuerdos Chicos Gracias No Roxana No te vas a quedar Con este puesto No Roxana Este puesto es mío Por más que aplaudas Y te rías Este puesto es mío No me van a desbarrancar Los golpes de Estado No existen más En la Argentina Gracias Gracias Rosana Rosana estaba Con Karina No con usted Daniel Después Karina nos llevó Para usted No 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 ¿Ves que me quieren Desbarrancar? ¿Ves que me quieren Desbarrancar? ¿Te das cuenta? Está queriendo colgar De vos Dani No le hagas Se quiere colgar De mi teta Diría No le hagas Que oscurece Exacto Sí Exacto Diría La Casal Se quiere colgar De mi teta De mi teta Claro Aclaremos Dijo uno Pongamos las pocas En su lugar Un día Me tiré la pala Encima Isabel Que era de matadero Escuchá Un día conocí Al señor Grito Y al día siguiente Ya éramos amigos Olvidate Reconcianzuda La campanón Amigos Hermanos Éramos compañeros Y todos Éramos toques Es un toque Bueno Yo como era La hermanita perdida Claro Ahí estaba Yo soy la tía De Jazmín Ay que tía Que me tocó Mirá la tía Que me tocó Bueno mi amor Viste La familia Nos elige Mi vida Así somos Y bueno Y acá estamos Y así conocimos A estas grandes Narradoras También A Rob A la Moni A Patry A todas Estuvieron ahí Marisa Tú eres vos Eso es un montón Un montón De gente Acompañándonos Y así 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 Ser descarados Bueno Seguimos Tengo gente Para Mirá Recién le hablaban Que tenés Una amiga En corriente Yo tengo Otra amiga En corriente Te aviso Te aviso Que tengo Otra amiga En corriente Que se llama Marta Leiva Y espero Que se habilite El micrófono Y le vamos A dar la Buenas tardes Noches Hola Marta ¿Cómo te va? Hola Hola Daniel Bueno te puedo decir Feliz cumpleaños Así directamente Porque no sé Si me habías escuchado Si me escuchas Ah bueno Gracias Gracias Ahora te habilitamos Para que cuentes Lo que te parezca Lo que quieras Bueno Bueno Tengo Para leer Y si no Un cuento No sé Lo que a vos te parezca Lo que te quede más cómodo Marta Si es por mí Contar Bueno Si es por mí Contar Si querés leer No hay problema Bueno Tenía 81 años Se llamaba Catalina Raposo La vida Le sonreía Siempre Sentía Un brío Espectacular Gana Siempre De disfrutarla Cuando Sentía El pasto Húmedo La tierra Bajo sus pies Cuando escuchaba Una melodía Liz Le enloquecía Por ejemplo Pero Había algo Que la preocupaba Sentía Demasiado Deseo Del placer No podía Controlarse Le avergonzaba Eso Hasta que un día Se animó Y fue al ginecólogo No sabía No sabía No sabía cómo Explicárselo Necesito Siempre Eso ¿Qué cosa Señora? Le decía Deseo Siento Deseo Del placer Dijo Avergonzándose Y mirando Hacia abajo Pero ¿Cómo Cómo Cómo puedo hacer Cómo puedo hacer Para curarme? Es la vida Señora Es la vida Se va con la vida Tiene que seguir así Pero No puedo Tengo 81 años ¿Qué hago? No puedo pagar No No puede pagar Se va a sentir peor Yo le diría que Que siga Que siga Es la vida Y si Y si me arreglo yo misma ¿Puede servir eso? Sí Puede servirle Dijo al médico Pero Bueno Pruebe Pero recuerde Es la vida Se fue del médico Le estaba esperando La hija No podía explicarle Lo que le ocurría Y esa misma noche Intentó Le dio mucho trabajo Pero al final Pudo Y así Se satisfizo Ella misma Habían pasado Tantos años Y Y volvió a probar Otro día Otro día Hasta que Una noche Sintió ruido De pasos Pasos Y se dijo Es la vida Tengo que esperar Es la vida misma Eran los pasos De su esposo Atenor Rapaz ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, Marta! ¡Hola, Santi! ¡Fantástica! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te lo dedico a vos, Daniel Me alegro que te haya gustado Y me encantó Bueno Me alegro Y es mi amiga Daniel Dejá de robar gente vos ¿Qué amiga? Yo la conozco ¿Sabés cuánto haces Marta? Le ibas a tener idea vos Íbamos junto a la escuela Mirá Nada de mentir Esa es mía Se me fue la mano, ¿no? Me exageré mucho, ¿no? Que Marta es mucho más joven que yo Escuchá No Vas a salir perdiendo, Daniel Bueno No digas nada mejor Vamos a seguir con una Estás muy caballero Gracias Vamos a continuar con una A mí me encantan las Las narradoras, los narradores Pero sobre todo los que van Subiendo Los que van subiendo Los que van Cada día ocupando un puesto más Un lugar mejor El domingo participó De Ser una invitada de Raúl Cuevas Y hoy la tenemos acá con nosotros La señora se llama Silvia Silvia Leda Y es un placer presentarla En este micrófono abierto Donde ya es una amiga Una conocida Una habitué Como se decía cuando íbamos a los boliches a bailar Están los habitués Y yo tengo gente por suerte Habitué Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes Gracias Gracias Por tu participación el domingo Gracias, muy amable Gracias por tus palabras Porque Sí es cierto Yo soy nueva en esto De ser profesora de danzas Que era De joven Me jubilé Y la danza Se me complicó Por columna Por un montón de problemas Y dije Bueno, ¿qué hago yo ahora? Y ahí empecé Con Liliana Bonel Y seguí con todo esto de la pandemia Y bueno, me encanta contar cuentos Cosa que Empezaste nada menos que con Liliana Bonel Claro, porque ella Empezó muy alto, compañera Alto, alto No sabés cómo nos exigía Una profesora excelente Sí, me encantaba Y bueno, después aprendo Con Raúl Con vos Con toda la gente Que está Me encantan estos encuentros Porque voy conociendo gente Son todos amigos de mi Zoom Y yo que a veces estoy sola Estoy sola Quiero agradecerte Ante todo Un día Que me encontraste mal En un Zoom Y me llamaste por teléfono Para consolarme Hace ya unos meses Y no me voy a olvidar nunca de eso Porque me habló Muy bien de vos Me conocías poco Y me diste palabras de aliento Sabés de qué se trata De qué momento fue Y eso Bueno Es impresionante Porque Que te encuentres con gente Que pueda darte esa palabra De aliento En un momento difícil Es impresionante Así que te lo voy a agradecer Toda mi vida Toda mi vida Daniel Lo único que hago Es transmitir Los malos momentos Que yo estoy pasando Y todas las palabras Que tengo de aliento Y de ayuda Y de apoyo permanente Entonces me pareció Que lo lógico Era eso Pasarlo también A aquel que no le está pasando bien Yo no inventé nada Silvia Es simplemente Todo lo que decimos recién El amor que está circulando Y circula Y circula Y bueno Bienvenido sea Bueno Silvia Pasó el momento Vamos a contar A contar Voy a contar un cuento Que había elegido Dale Vamos adelante Te escuchamos En una plaza De un pueblo lejano Estaba un joven Llamado Jacob Jacob contaba cuentos Siempre estaba rodeado De un montón de gente Grandes Chicos Varones Mujeres Todos lo escuchaban Nadie se alejaba Porque Jacob Jacob siempre tenía Un cuento nuevo Una historia nueva Para contar El tiempo pasó Y ese joven Se convirtió En un hombre Y ese hombre maduro Se fue convirtiendo En un Casi Viejo Y Jacob Seguía yendo Al mismo banco De la misma plaza De ese mismo pueblo Y seguía contando cuentos Pero Ya nadie estaba a su alrededor Ya nadie lo escuchaba Y Él seguía Porque A Jacob Nunca se le terminaban Los cuentos Un Uno de los tantos Días que yo lo observé Desde lejos Me decidí Me decidí Fui Y se lo dije Señor ¿Por qué Sigue contando Si No ve que ya no hay nadie Ya nadie Quiere escucharlo Él me miró Con una sonrisa Cansada ¿Sabe qué pasa? Cuando yo era joven Contaba cuentos Para cambiar el mundo Ahora Cuento cuentos Para que el mundo No me cambie a mí Sí Qué bello Muy bien Silvia Precioso Muy lindo Precioso Muy bueno Silvia Es muy Precioso Y creo que Tenemos que seguir Todos No más allá De que nos escuchen O no nos escuchen Seguir Con nuestros cuentos Y creo que Eso está Está bueno ¿No? Y se llama Siempre Siempre hay alguien Que quiere escucharme Siempre hay alguien Que necesita Necesita una palabra Así que Acá estamos Dale, dale Te interrumpí ¿Qué contaste? Contanos Cambiar el mundo Y es de tradición oral Bien Excelente Muchas gracias Silvia Leda Gracias Muy feliz cumpleaños Ay bueno Bueno Vamos a continuar Con Olga Reynoso Y después Mónica Vita Vamos a empezar Por Olga Y después seguimos Con Mónica Olga Habilitate el micrófono Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto ¿Cómo que eso Me escuchan primero? Que te escuché clarito Bueno Feliz cumpleaños Gracias Señor O mi estimado Daniel Brito Que es como si lo conociera Desde siempre ¿Vio? Tan transparente Y la verdad Lo siento así Es muy transparente Por algo lo quieren tanto ¿Eh? Bueno Yo estoy aprendiendo De algún modo también ¿Eh? Adelante Vamos Feliz cumpleaños De verdad Y ahora voy Voy a la A este cuento No es un cuento Es un A ver A ver ¿Qué piensan ustedes De qué es? Un relato Podría ser Bueno Sentí su presencia Rosándome el hombro descubierto Sobre la falda rosa Una gota de sudor Me traspasa Cual hierro candente Doy un salto Doy un salto Y caigo Mis huesos Suenan Como un gemido lento De almas al desnudo No pude articular palabra Seía Solo se oía El silbido del viento La puerta se abre de golpe Y un homo gris sale rápidamente Dejando una estela llena de olor a incienso La muerte Solo un sueño que se escurre por la noche Todavía no es hora Me dijo Sigue viviendo Ahí termino Muy bien Muy bien Muy bien Olga Contanos Este relato El título y el autor Es un relato de Olga El autor es Olga Olga Reynoso Sí, Olga Reynoso Bien ¿Y el título? Es La muerte La muerte La muerte Que no es justamente la muerte No es una transición Nada más Así Perfecto Muchas gracias Olga Gracias O podría haber sido la tona el título Que es lo mismo No, pero está bien No, por nada Un beso grande Daniel Gracias Olga Nos vemos el sábado Gracias Mónica ¿Cómo te va? Gracias 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 Por feliz cumpleaños Daniel El primero que nada Gracias Y después yo digo ¿Cómo será este festejo de hoy? Y pensé que como siempre somos tantas Iba a buscar un cuentito chiquitito Chiquitito Que te dejemos ir a comer tranquilo Y cenar con tu familia Con tu hija O algún festejo que tendrás Porque si cada una cuenta un cuento largo Y de paso de un amigo tuyo Entonces también lo traigo acá Ah, me encanta Dale, dale El hombre estaba mirando hacia afuera Parado en el balcón Cuando de golpe sintió un ruido estrepitoso Venía del baño Pensó seguramente que se había caído el espejo Y allá fue Y efectivamente El gran espejo Estaba en el piso Hecho añicos Entonces trató de mirarse Tener la ilusión de verse Pero no se vio Así que se fue como vino Sin pisar el piso Y atravesando la pared invisible Esto se llama Decepción Sí ¿De quién? De Claudia Muy bueno Bravo, Mónica Bravo, bravo, Mónica Qué lindo, muy lindo Mónica Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ya había preparado uno de Claudio Pero lo dije Bueno, cuando quieras, Catalina Mañana Mañana en lo de Cristina ¿Por qué no? Bueno Bravo, Mónica Ahí Loreley puso Bravo, Mónica Bravo, Mónica Bueno, continuamos ¿Cómo vamos, Campanón? Ay, la verdad que estoy fascinada De este cumpleaños No puedo creer que estés en silencio No te puedo creer que estés en silencio No, no, no Es tu día Es tu día, hermano mayor Ahora cuando vaya a casa Dice que vamos a comer juntos Sí, por eso Mónica contó cortito Así vamos a comer Claro, así lo cenamos Ya está todo preparado Así que mi vida ya sabés cómo es esto Gracias, linda Gracias, gracias Bueno Seguimos con la banda Una mujer exitosa Una mujer exitosa la que viene Una gran compañera Que tiene un programa radial exitosísimo A Rubén que le gusta tanto la poesía Y a tantos que nos gusta la poesía La quiero presentar Como ella se presentó una vez Dijo Guayni A mí me dicen Guayni Y yo la voy a presentar como tal Hola, Guayni ¿Cómo te va? Habilitate el micrófono Hola, Dani Hola, chicos ¿Cómo te va? Hermosa ¿Qué es? Qué alegría estar aquí Mirá, Dani Te compré flores Pero son para vos Pero te las paso por acá Bueno, Dani Dale, gracias Porque no te las puedo dar Dale, dale Hola a todos ¿Cómo están? ¿En qué día especial? Bueno, no quería faltar Gracias Hoy Y gracias por la presentación Para colmo el 13 del 10 del 2020 Es cuando hicimos aquella cosa de Dani De Vito Ah, sí, sí Cuando me confundiste Entonces, sí Bueno Viejo, pelado, gordo He hecho pelotas a Dani De Vito Y hoy lo encontré Y lo puse en el grupo de Normita Sí, sí Por el panel de todos Bueno, no nos entendemos La reflexión que tuve Después que esta señora No, pero estuvo tan genial Y yo lo tenía guardado Entonces, por eso lo subí Pero no quiero molestarlos Porque somos muchos No, no, no molestamos Mónica Lo único que Contame de tu programa de los lunes Que muchos lo saben Pero no está mal refrescando Dale Bueno, mi programa de los lunes Donde pronto van a estar los jazmines Las jazmines Ya falta un poquito Es alboles de poesía Arte, música Y algo más Y es un programa Sí Que tiene eso Arte, música Y algo más Y tenemos Lo hacemos también Con Claudio Mamún Que hace la parte Digamos De todo lo que es música Y ópera E invitados especiales Este La verdad que ¿Invitado a Claudio? No, Claudio está con todos En todos los programas Está en todos los programas Está bien Sí, sí Le hice una entrevista Porque tiene muchos seguidores Entonces le hice una entrevista A él de manera personal Pero está también Tengo acá a varios Que están Y nos siguen Y les agradezco en el alma Ya saben quiénes son Y quién ¿Por qué radio es? ¿Podrías dar la dirección Del enlace? Sí, cómo no Es Radio Satélite Visión Y América Visión De Chile Este Es una radio Online En Facebook Y este Bueno La idea es darle espacio A todos De a poquito Ahora las primeras Invitadas de aquí Van Van a ser las chicas Las jazmines Ya la tuve a Alicia Con el tema De Malvinas Las acompañó el tenor Darío Volonté Y así sucesivamente Allí tengo Después la dirección Guayni Si Daniel me permite Lo pongo aquí Bueno, esperá Ponelo Porque sabés venderte Guayni Hay que saber venderse Decidí Sí, pero viste Son espacios que hay tanta gente Tampoco No, no Pero no Yo hablo mucho Dale Guayni Bueno, ahora cuando termine Mi espacio Para no robar tiempo Lo pongo aquí Bueno Yo lo difundo Siempre A Daniel Lo tengo aturdido A Normita A Elisa A Roxy Bueno, tengo A Cristi Tengo años aquí Te asocien En el grupo Lo que pasa es que no leen Pero yo lo pongo en el grupo Muy bien Y Normita también Bueno Me voy a lo nuestro Porque si no voy a Vos sabés que hablo mucho Dani Yo me tomé Una atribución Como siempre Y te hice Un poemita Que lo hice recién hace un ratito Así que Han de disculpar Que No sé Bueno, es un poema Con mucho cariño Para vos en tu cumpleaños Muchas gracias Bueno Te deseo lo mejor 13 de octubre Bueno, perdón Primero que nada El poema se titula Para vos Dani Así 13 de octubre De aquellos años Nace un niño Y otros tantos Los astros Se alinearon Padre y madre Se miraron Los ojos Desorbitados El corazón En las manos Cabello al viento Ojos Asombrados Un distintivo De él Un distintivo Sabio Sus palabras En sus cuentos El corazón Conquistaron De una niña Hecha mujer Los dos Se enamoraron Allá arriba Con los ángeles Ella los sigue Mirando Esbozando Una sonrisa Protegiendo Sus espacios Su hogar Reducto De sueños Se vio Muy perfumado Un jazmín Blanco Y hermoso Fresco Puro Se encontraba Entre ellos El corazón En la mano Ella Trajo aires Nuevos Esa casa Con su ternura Sus cantos Te llamaron Daniel Mirá qué cosa Nosotros Te renombramos Y te dijimos Dani Todos Te queremos Y hoy En tu cumpleaños Unidos Todos De la mano Te decimos Algo Quizás Trillado A pesar de todo La vida es bella Y continúa A tu lado Por eso Nosotros Querido Dani Solo te decimos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Querido Querido Dani Que los cumplas Feliz Para Bravo 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 Guaini Bravo Bravo Guaini Bravo Bravo Guaini Bravo Bravo Muy lindo Tendría que decir Qué sorpresa Pero viniendo De Guaini Es Lo que esperaba Lo que esperaba Yo tenía temor Dani Te estoy sincera Porque Es tu intimidad Y bueno La verdad que Me senté Y dije No puedo decir Cualquier poema Tiene que hacer Uno para él Bueno De mi corazón Honrado Y que me escriban Poema Por favor Eso ya es Bueno Pero viste Que como no estoy Y todo eso Dije No Hoy sí Anulé Mis cosas Y bueno Acá estamos Gracias a vos A mis amigos A mis compañeros Que tanto los quiero Y que por ahí De pronto No puedo acompañarlos O escucharlos Como son tan lindos Pero estás Felizmente ocupada Guaini En estos tiempos De pandemia Estar felizmente Ocupado Es maravilloso Es muy lindo Y ahora voy a tener Otro programa En España Pero va a ser Una radio 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 Así que también Los voy a invitar Me solicitaron Mucho gusto Y que sigan los éxitos Guaini A todos A todos nosotros Porque es un gran esfuerzo De cada uno Y bueno Que sigan para todos Que no haya diferencias ¿No? Y que los que tenemos La posibilidad Ampliemos Con el abrazo Generalizado Y todo lo que podamos Incluir En cada cosa Que hagamos Para que se difunda El arte A través de la palabra Que es lo más importante Gracias Ni más ni menos La palabra Ni más ni menos Gracias Gracias a vos Guaini Te mando un beso gigante Gracias Yo también Un momento Precioso Muy lindo Como todos los momentos Que estoy viviendo Desde las 18 horas Qué lindo Desde la mañana Porque tu hija Te habrá despertado Anoche Después de las 12 Un par de comunicaciones Claro Qué linda Qué linda costumbre Yo también la tengo Dos en punto de la noche Vinieron los mensajes Algunos Hermosos Qué linda Y otros también Bueno Muchas gracias Chicos ¿Cómo la está pasando Con un plañero Con mucha emoción También se lo ve Ay Aparece Alejandro ¿Qué es esto? ¿Qué tiene cuernito? ¿O es la gorra? ¿Qué es lo que está? Un ET ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dani! Querido ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Súper, súper Súper, súper Recién te estaba nombrando Hace un rato Que hiciste de hijo mío Y mi hija hizo de hija mía Y que a Gustavo le gustó mucho Y que vos enseguida dijiste Fue idea tuya Y yo dije ¡No! Idea mía Gracias, Ale Gracias por esto Seguro, seguro Mirá, estoy hecho un angelito Mira lo que se puso Un angelito Nada más alejado De la realidad Bueno Vamos a continuar Si les parece Patricia Patricia Mera ¿Andás por ahí? Pachi Sí, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Patricia ¿Cómo vas? ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Contanos ¿Cómo te fue hoy, Pachi? No, no Me fue bien Me fue bien Te digo Son dos carpas grandes Que arman En la Plaza de San Justo Y fue en el Auditorio Federico Rus Un auditorio enorme Sí Aplicando, ¿no? El protocolo Pero Bien, bien Había escuelas secundarias Había gente grande También Ajá Así que bueno Estuvimos con cinco narradoras Ah, mirá Una de ellas fue compañera mía En una de las escuelas que transité No, no Lindo, lindo Muy lindo Te digo ¿Qué contaste? Y eso de volver, viste De subir un escenario Y empezar a narrar Es algo completamente distinto a esto Viste A narrar en el sur Es espectacular Te digo ¿Qué contaste? No hay duda ¿Qué contaste? No, conté, viste Entonces, Tamara Vuela dos veces Y un cuento para chicos ¿Viste? Pero más que nada Como éramos cinco narradoras Contamos un relato cada una Está bien, perfecto Y apuntando, ¿no? Al público que teníamos Claro Porque bueno Con los infantiles Prácticamente no había chicos Claro Pero te digo Subís al escenario Y es otra cosa De la rara En una pantallita Es otra cosa No, no Y cuando pasemos Todo el tema este Del protocolo Y qué sé yo Va a ser mucho mejor Porque volverán las fotos A la mierda Con el barbijo Y todo ese tipo de cosas Ay, sí No, es espantoso Sí, sí Daniel, una cosa Te quiero aparte felicitar No es de chupamedia Ni para quedar bien ¿Viste? Yo soy pan pan No, ¿cómo puedo quedar bien? Si sos Una gran compañera Les aviso que Patricia Es una gran compañera No, te agradezco No, al espacio que generaste Que es espectacular Te digo Yo te digo Estuve los miércoles acá No por obligación ni nada Porque es como una necesidad Que tengo Viste Estar en este espacio Y narrar No, y es espectacular Lo que hiciste Y lo que generaste Yo personalmente Aprendí un montón Te digo Un montón Te digo Bueno Es de esas cosas Que aprendemos todos Todos los días De todo De todo Aquel que diga Llegué Perdió como en la guerra Porque acá se aprende A cada momento ¿Viste? A cada momento Mirá que los grandes Hablamos de Bueno, no voy a poner La Bobo ¿Qué sé yo? Padovani Sin embargo Siguen estudiando Y siguen buscando Y buscando Y vos decís ¿Qué buscarán? Bueno Seguir como dijo recién Guayni El camino de la palabra No hay vuelta que dar Bueno Patricia Gracias por los hablantes Pero parte del hecho De estar permanentemente Buscando Y narrando Y escuchando Te digo Sinceramente Aprendés Es como un perfeccionamiento Esto ¿No? Una capacitación Permanente Pedro Parcel Dice El compañero Nutre al compañero Y es cierto Uno escucha a los compañeros Y se va nutriendo Y a su vez Le va contando a los otros Y los otros Vamos aprendiendo Van aprendiendo Circula Como dije hace un ratito Es una cosa que circula ¿Viste? Circula Nos vamos Aprendiendo Ante de todos Bueno Patricia Te escuchamos Cuando quieras Narrar Uno aprende Narrando ¿Viste? Permanente Eso seguro Eso seguro Yo no preparé Nada especial Voy a narrar Te digo sinceramente Lo que narré hoy En el auditorio Patricia Es que no había que preparar Nada especial Esto fue una cosa Ante Roxana Campanón Mi hija Yo no sabía Nada Patricia No hubiera puesto Temática Yo Temática Yo Sí Me llevó mucho tiempo Viste Estar ahí En la feria Y llegué Viste Cuatro y pico De la tarde Es otra cosa Es otra cosa Sí Me encontré Con gente Que hacía muchísimo Viste Que no veía No No Lindo Lindo Un momento Feliz Como dice Rosana Bueno Tamara Desapareció Cuando tenía Un año y medio De edad Y no llegó A estar En manos De militares Sino En manos De una familia Buena Del conurbano Que la encontró Tirada por ahí Y la crió Ahora Rosa Su madre biológica La está buscando La busca Desesperadamente Y recurre a las abuelas Y recurre a las abuelas A las abuelas De Plaza de Mayo Para que la ayuden Las abuelas Comienzan a buscarla Tamara La encuentran Y le dicen Y le dicen Que viene volando Que viene volando Por los Andes Acompañada por dos abuelas Devora todo lo que le dan Cuando llega Se encuentran las dos Se miran Y se dan cuenta Que tienen los mismos ojos Tienen la misma boca Y los mismos lunares En los mismos lugares Rosa abraza fuerte Fuerte a su hija Y se van juntas A la noche Ella la baña Y la cuesta Y nota que Hay un olor raro En el ambiente Distinto Y la vuelve a bañar A la niña Con mucho, mucho jabón Y ese olor persiste Hasta que se da cuenta Que es el mismo olor Que tienen los bebés Cuando acaban de mamar Ahora Tamara Tiene diez años Y huele A recién nacida Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Pachi Bravo Muy lindo Patricia Qué bonito Bravo Patricia Gracias por la memoria Bravo 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 Es un relato De Galeano Tamara Tamara Huele a dos veces Tengo que retirarme Que terminen bien Que terminen bien el día Daniel Y saludos a cada uno De todos ustedes Y gracias por todo ¿Quién está hablando? Marta Ah bueno Marta Está bien Buenas tardes Buenas noches Marta Gracias por haber echado Porque me estoy quedando Sin batería Dale dale Gracias por tu lectura Gracias por la lectura Daniel te pido disculpas Yo también me tengo que respirar Muy bien Rubén Nos vemos en la próxima El sábado nos vemos Gracias por todo Daniel Y que termines muy bien el día Gracias Acompañado de tus seres queridos Un abrazo gigante Rubén Gracias No gracias a vos De la poesía Romántico pero no enamorado Tomá Esa me quedó Esa me quedó Esa me quedó ¿Qué decís? Campanón ¿Qué te pasa? Campanón Ay Así me lo tirás Romántico Así me lo tirás Romántico Pero no enamorado Ay dale Burlate de mí nomás ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció Patricia? Mer Guay Mi Mónica La verdad que son Son geniales Geniales Cada uno De las voces Que se escuchan En este hermoso espacio Como dicen cada uno de ellos El espacio que vos creaste Que les dice lugar Forma Transformación A cada uno de estos Grandes Son grosos La verdad Es espectacular Me saco el sombrero Me saco la peluca Todo No te saca la peluca Que viene tu hermana Que es una amarga No, no, no Quedate vos Quedate vos No hablés Porque la vinagre Está cerca Por eso No, no Dejá Va a aparecer Y bueno Es la hermana mellista Sabía que tuve una hermana mellista Te ves otra tía Te ves otra tía Ya va a aparecer Ya va a aparecer No, no, no No, no Que me reta Se mueve Aguantala Jasmine Que va a ser Bueno Seguimos Campanón Ahora vamos Vamos con Rosita Rosita Joyce ¿Estás por ahí Rosita? ¿Cuánto hace que no te veo Rosita? A ver Anda por ahí ¿O se fue? Sí, está ¿Está? Ahí está Ahora sí Hola Rosita ¿Cómo te va? Mi cumpleaños Mirá Estaba preparada Para vos Gracias linda Hacía mucho que no estaba Bueno Creo que tengo que entrar Hace un momento a las razones De orden particular Pero bueno Hoy era tu cumpleaños Y no quería faltar Gracias Muchas gracias Y bueno Traje un cuento Para compartir con ustedes Dale Lo encontré así Buscando algo Que tuviera que ver Con el día Así que No lo tengo muy 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 Pero bueno Vamos a ver cómo sale Dale vamos Cachito Apaga el despertador Se pereza Se levanta Se queda un ratito Sentado al costado De la cama Por el tema De la presión ¿Vieron? Para que la presión Se nivele Después va al baño Tranquilo Con la calma Esa que da Los años Que van pasando ¿No? Se toma su tiempo Por se baño Se peina Sale Se toma su mate Con pancito Con sanduichitos De queso Mientras escucha A los cantos De los pájaros A través de la ventana Calma Mucha calma Jimena Jimena en cambio Ya pagó Seis veces El celular Hasta que toma Conciencia De la hora Se le hace tarde Va a llegar tarde Al trabajo Las van a echar Ya se lo dijeron Me tengo que levantar Volando Y se levanta Disparando No tiene tiempo Ni de bañarse Ni nada Lo único que hace Es darle de comer al gato Y sale Sale corriendo Para tomar el colectivo Cachito también Cierra la puerta Y despaciosamente Va hacia donde Tiene que tener Al colectivo Hacia su parado Jimena corre Corre Vuela Lo suficiente Como para darse Vuelta en la esquina Y ver Al colectivo Que ya se iba Claro Será posible Sabe que ahora Va a tener que esperar Por lo menos 15 minutos Espera Impaciente Y el colectivo Llega al final Sube Pero inmediatamente Que ella sube El chofer Detiene el transporte Disculpen Pasajeros y pasajeras Jimena en suerte Resulta con la mente Al tiempo Al chofer A la suerte Asquerosa Que le toca Y el chofer Continúa En la próxima En la próxima parada Va a subir Cachito Que sube Todos los días A la misma hora Y hoy Hoy cumple 69 años Y está solo Su familia está lejos Así que si ustedes Me permiten El chofer Se inclina Y saca De su costado Una torta Y una bolsa Llena de globos Que empieza a repartir Entre la gente ¿Qué tal Si le hacemos La fiesta En el colectivo? Jimena Lo mira El chofer Dice Sería lindo Que les contáramos El cumpleaños Acá arriba ¿Qué les parece? Los ojos De Jimena Empiezan como A humedecerse Emocionados De mirar Cómo se inflan Un montón De globos Cómo nacen Risas cómplices Cómo el chofer Salta de nuevo Al asiento Y enciende el motor Como un chico Feliz Con su travesura Cachito Extiende la mano En la vereda Hoy maneja Ibañez Al menos Tendré con quien Charlar un poco Algo es algo Piensa Deja subir A las tres personas Que estaban antes Que él Se toma Del pasamanos Y sube Pero antes De pagar Siquiera Lo sorprende Un estrépito De colores Palmas Y voces Desaginadas Cantándole Feliz cumpleaños El chofer Enciende una velita Y con la mirada Y con la mirada Lo invita A expresar Sus deseos Cachito Cachito se ríe Cierra los ojos Piensa y Y todo el colectivo Estalla en aplausos Quimera se acerca Al chofer Y le ofrece Que ella puede Repartir la torta Lentamente Los asientos Se vuelven a ocupar Alegre Alegremente Lento Todo vuelve A la normalidad Del colectivo Apenas Diferente Por un aire nuevo Más feliz En las caras Una bandada De globos Que subieron Está ahí En el techo Como bendiciéndolos Jimena Y Cachito Se sientan juntos Y se ponen a conversar Y pasa de largo El lugar donde tendría Que haberse bajado Jimena Y pasa de largo El lugar Donde tendría Que haberse bajado Cachito Y llegan juntos Charlando Hasta el final Del recorrido Y se van los dos Juntos Cuentan Que ese día Cachito Perdió una rutina Y ganó una esperanza Y que Jimena Dicen Que ese día Perdió un trabajo Pero encontró Una hueva Muy bien Muy bien ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Bravo, Rosy! Muy poético Hermoso Hermoso Muy lindo Bueno, Rosita Sí, se llama Rutinas Y es de Marcelo Guerrero Menos más que Menos más que No lo tenías todavía ¿No? Venga A avisar, Rosita ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cuento! Muy lindo Gracias, Rosita Muchas gracias Bueno Lo busqué hoy Porque Es viejísimo Tenía que ver Muy lindo Muy lindo Buenísimo Buenísimo Me alegro Me alegro Y entró otra persona Daniel Con el nombre de Karina No, no me diga ¡Oh! Sí Hola Karina No sé por qué me saludo así Con esa mala onda Hola, ¿cómo andas? ¿Se quedó brito? ¿No es la hermana? Hola Karina ¿Cómo andas? ¿Bien? Ando muy bien ¿Usted cómo anda? No podía faltar Disculpe, ¿no? Yo sé que... No, no, no Es que sabe lo que pasa Que me quedé No Me quedé buscando la capelu La peluca Y no la encontraba No, ya molestaba La verdad que esta Quiere acaparar todo Pero yo no podía faltar Claro, en saludar Lo que se piensa Que solamente es en el colectivo Que yo puedo tener Una charla con ustedes Bueno, muchas gracias por estar Karina Muchas gracias Feliz cumpleaños Señor Brito Gracias Gracias Karina Corrales Gracias Bárbaro Que pasen muy lindo Bueno, bueno ¿Tu hermana no vuelve? No, no No sé si con el empujón Que le di para sacar Los casetos Pide bien Voy a ver Ahora me fijo Y le cuento No sé que le molesto No, que me va a molestar Al contrario No Wow Quiero que todos Tengamos un buen cierre Y me parece que Nos va a acompañar Usted con el buen cierre ¿No? Todavía faltan Algunas narradoras Contar Bueno Le voy a presentar A una compinche Una cómplice Que tuvo hoy Que se llama Roxana Roxana Cacopardo Una muy buena compañera Una muy buena amiga Que sé que está disfrutando Este momento Como lo estamos disfrutando todos Así que La vamos a escuchar Hola Roxana ¿Cómo te va? Hola Daniel ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno Estamos de fiesta Y bueno Y el cuento que traje Es de un cumpleaños Bueno El cumpleaños del león El rey de la selva La leona había preparado todo Había ordenado Preparar un asado Un rico asado La mesa estaba toda servida Con diferentes gustos de ensaladas Para todos había El león estaba en la cabecera de la mesa Al lado de la leona Todos los comensales a su alrededor El asado estaba a punto Cuando la leona Falta la sal No está la sal Al león mucho no le gustó eso Bueno A ver Falta la sal Que vaya la jirafa a buscar la sal Ordenó la leona rápidamente La jirafa Desde su altura Los miró a todos Y dijo ¿Yo? ¿Yo? ¿Ira a buscar la sal? No Que vaya otro La leona entonces Siguió buscando animales Animal Que vaya ¿Qué animal? El elefante El elefante Que vaya a buscar la sal El elefante Con su trompa Y su no rotundo Que vaya el monito El monito Ese que quiere comerse una banana Que vaya el Y el monito Se enroscó la cola en un árbol Se fue No Y así fue con todos los animales Todos se negaban a buscar la sal Entonces La leona dijo Ya está Va la tortuga Y no se habla más Se sentaron todos El león seguía en la cabecera Esperando Y Conversaban Algunos picoteaban Alguna ensalada Hasta que la cebra Miró su reloj Pasó una hora Después el tigre Miró su reloj Ya pasaron dos horas Y pasaron tres Cuatro Cinco horas Y la tortuga Nada Nada El león ya estaba rugiendo Furioso La leona no sabía Cómo calmarlo Los animales Se callaban Hasta que llegó un momento Que empezaron a hacer comentarios ¡Oh! Esa tortuga Esa tortuga estúpida ¿A quién se le ocurre? No Esa tortuga lenta Lenta Esa tortuga estúpida Lenta y torpe Para buscar la sal Para buscar la sal De pronto Desde el fondo Se escucha Una vocecita Era la tortuga Era la tortuga Sigan ustedes Insultándome Sigan Que si siguen así Yo no doy nada A buscar la sal Y nosotros Daniel No somos como la tortuga Nosotros somos más rápido Que una liebre Para llegar Cada miércoles A las seis de la tarde Sentarnos Para compartir Un momento feliz Con Jazmín Con vos Y con todos Y hoy Daniel Este momento feliz Es para vos Feliz Feliz cumpleaños Gracias Mucha sal Bravo Bravo Me encantó Muy bueno Contanos que contaste Roxana Este es un cuenzo De tradición oral Uno de tortugas Porque hay varios De tortugas Está muy lindo Muy lindo Muy lindo Bueno Gracias por el agregado Muchísimas gracias Porque sé que sale del corazón Y eso es lo más importante Sí Sale del corazón Gracias Muchas gracias Y hablando del corazón Me voy a ir al sur Hay una Una querida amiga Una muy buena narradora Cristina Cristina Rodríguez A la que Espero que se habilite el micrófono Aunque sea para saludar Ya me parece que la sorprendí Pero no importa Yo quiero escuchar tu saludo Hola Cristina Hola Dani Hola a todos Yo Entré De coladita al cumple Nada más Bien Está bien Pero Pero entonces hago una cosa Dale Para vos Y para todos los narradores Y narradoras que están por ahí Un consejito Vamos Dale Cuando cuentes cuentos Cuando cuentes cuentos Cuenta cuántos cuentos cuentas Porque si no cuentas Cuántos cuentos cuentas Nunca sabrás Cuántos cuentos cuentas Puedes contar Y cuántos Podemos disfrutar Bien Hermosa Gracias Bravo Bravo Cristina Buenísimo ¿Cómo está tu grupo ¿Cómo está tu grupo de narración? Contanos Mirá Con las chicas Volvemos al museo Calculamos que en este tiempo Y lo lindo lindo Es que Desde hace Dos o tres Dos semanas Pudimos volver al hospital Así que Así que El Gandulfo Ya se está contando Presencial El Gandulfo Es que está en Lomas ¿No? ¿En Lomas? Sí En Lomas Será la segunda de noviembre Se estará reinaugurando Así que nada Feliz La palabra y el compromiso ¿No? O el compromiso y la palabra Como ustedes quieran Gracias Cristina Gracias por todo lo que vienen haciendo Y los chicos Y los internados Y todos Agradecidos Realmente Realmente agradecidos Gracias Cristina Un abrazo Gracias a vos Y gracias a todos ¿Y esto que dijiste? ¿Es un refrán? ¿Tiene algún título? ¿Algo? Es un Es un trabalengua Es un trabalengua Listo Ahí queda Es un trabalengua Hermoso Muy lindo Gracias Gracias por tu participación A usted Bueno Nos vamos acercando al final Ahí entró Mirta Mirta Friedel ¿Cómo te va? Mirta Buenas noches Hola Buenas tardes Feliz cumpleaños Daniel Que no son los años Que hay que cumplir Pasito a pasito Se hace la vida Feliz cumple vida Que la hagas feliz Feliz el camino Que vas a trazar Feliz en los sueños Que harás de realidad Felices caricias Que vas a brindar Felices amores Que vas a crear Feliz los amigos Que vas a lograr Feliz en las luchas Que vas a luchar Feliz la alegría Que te hará cantar Feliz cumple vida Daniel Que la hagas feliz Feliz cumple vida Daniel Gracias Gracias Que linda 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 ¿Qué es eso Que acabas de hacer Mirta ¿Se puede saber? Es un cumple vida Que alguien se le ocurrió Hacerlo Y me pareció Brindártelo a vos Querido amigo Querido amigo Daniel Gracias Mirta Muchas gracias Feliz cumple vida Gracias mi amor Gracias Eso Feliz cumple vida Que lindo Yo muchas veces digo Feliz cumple sueños Pero esto de cumple vida Me gustó Me encantó Cumple vida Muy lindo Gracias Bueno Alejandro Andás por ahí Estás con el micrófono apagado La cámara apagada Estoy acá Estoy acá Ahí estás Ahí estás ¿Qué haces Sale Totalmente preparado Pero no te vemos Che No porque Me mudé acá A mi laboratorio Ah Mirate La pucha Bueno Vamos a escuchar a Alejandro Que va A cerrar Esta contada Adelante Dale Cuando quieres Bueno Mira La verdad Que no sé Si es el momento Más apropiado Pero bueno Yo tengo Una historia Que me ocurrió Hace tiempo Cuando pertenecía A la Academia De Científicos Investigadores De Sucesos Extraños Y Lamentablemente Tuve que dejar Yo tenía la presidencia Y tuve que dejar Por un episodio Que ocurrió En un momento Un episodio Desafortunado Que ocurrió Con el doctor Horacio Jiménez El doctor Horacio Jiménez Y yo éramos Directores De una revista Una revista Científica A la que nos llegaban Continuamente Cartas Y Llamados Que Bueno Como nos debíamos A nuestros lectores Teníamos que Prestarle atención Resulta Que un día A Horacio Le llega una carta De un sujeto Muy Extraño Alabándolo Diciéndolo Que él Venía Hacía años Investigando Distintos Sucesos Entre El tiempo La materia Y que había Logrado Descubrir Unas ciertas Propiedades En las botellas De Klein Yo no sé Si ustedes Están familiarizados Con el concepto De las botellas De las botellas Bueno Las botellas De Klein Déjenme Explicarles Este Yo no sé Si ustedes Vieron alguna Vez Una cinta De Moebius Las cinta De Moebius Es una solución Matemática Indeterminada Por la cual Una superficie No tiene Bordes Bueno Las botellas De Klein Son algo Bastante Similares Pero El borde Es decir Lo que sería El borde En una superficie Esto sería El pico De la botella Se introduce Dentro de la misma De tal manera Que el pico Termina saliendo Por el fondo Bueno Algo muy extraño Se lo comentó A su mujer Cora Como Una de las tantas Cartas Que lo atormentaban Porque en principio No le llevó Mucha importancia Pero resulta Que este sujeto Le hizo llegar Junto con otra misiva Un par de botellas De Klein De tamaño Como quien les diría Del tamaño No sé Del tamaño De un vaso Como este Algo similar Y le dijo Que Que si el quería Que se las llevara A A A su laboratorio Y que las hiciera vibrar A una prudente distancia Y que Si dejaba Un objeto Entre medio De las dos botellas De Klein Este Al cabo De unos segundos Desaparecería Horacio Fue Y lo probó Por favor No más como para sacárselo de encima Porque obviamente Que no le concedía Ningún tipo de credibilidad Pero Resulta que cuando fue A su laboratorio Y lo dejó suspendidas En un Dentro De unos Los ganchos Las Las golpeó Las golpeó Y puso Un Pequeño Objeto Una caja De cigarrillos En ese momento Y ante su asombro La caja De cigarrillos Desapareció No supo No supo Cómo 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 explicarlo Tampoco tenía Demasiada Dirección Cómo Cómo conectarse Con el sujeto Este Con el individuo Porque las cartas No tenían remitentes Simplemente El doctor Firmaba como Doctor Klein Doctor Klein Bueno La mujer Lo llamó a comer Y Tuvo que dejar Su experimento Y nunca más Se vio Pero resulta Que al otro día La mujer Lo llama Al despacho De la revista Diciéndole Estaba junto Conmigo Diciéndole Que había llegado Un paquete Mucho más grande Junto con otra Nueva misiva Él estaba Muy preocupado Y me había comentado Que Que venía teniendo Una serie de pesadillas Este Muy extrañas Con Como si alguien Se quisiera comunicar Con él La verdad Que las pesadillas Lo estaban atormentando Porque Decía que Mira como Como que Telepáticamente Se querían comunicar Con él Y él Veía Unas caras Muy borrosas Y Un mensaje Muy extraño Y en el medio De una Transpiración Y Y tormento Se terminaba Despertando A los gritos Y entonces No estaba Pudiendo Dormir Bien Y esto De las botellas De Klein Era como que Todo se volvía a juntar Así que cuando llegó A su casa Fue a ver El paquete Que les había Lle había Llegado Le había Mandado Nuevamente Este individuo Con dos botellas De Klein Pero esta vez En lugar de ser De vidrio Como eran las anteriores Más pequeñas Eran de bronce Como si fueran Unas inmensas Campanas Retorcidas Con el pico Que se metía Hacia adentro Se lo quemó Estuvo a su mujer Y su mujer Se lo quedó mirando Pensando nada más Que en el noticiero De la noche Porque tenía Otras preocupaciones Pero luego de haber Cenado Esperó que su mujer Se fuera a dormir Y En la misiva Lo desafiaba A Horacio Que hiciera un experimento Colgando esas campanas Y que se colocara En el medio Y que tenía Que hacerlas vibrar Medio con dudas Las colgó Con mucho esfuerzo Se subió Unas escaleras Y colgó Primero Una de las De las botellas De Klein Cuasi campanas Y luego colgó La otra Y luego se subió Un banco Y Primero hizo Vibrar A una de las Campanas Botellas de Klein Acampanadas O como las quieran Llamar Y luego Al ver Que no ocurría Nada Golpeó La otra En medio De la noche Se escuchó Un alarido Brutal 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 Que hizo Que Cobra En el medio De ese sueño Que apenas Se había logrado Se había logrado Conciliar Decidir Y era bajar Al laboratorio Donde ella pensaba Que iba a estar Su marido Pero cuando llegó No lo podía entender La luz Del laboratorio Estaba Incendida Pero lo vio A su marido Entre medio Con una imagen Medio como Borrosa Como cuando uno Está tratando De sintonizar Un televisor Y de repente Ve como Que su marido Habla Y le dice Cora 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 ¿Por qué no Prendes la luz? Cora No te veo Bien Y no entendía Eso Porque justamente Había acabado De encenderlas En el laboratorio Estaba prendido A yorno Estaba totalmente Iluminado No podía entender Cómo su marido Era incapaz De verla Y le dice Horacio Horacio Soy yo Soy yo ¿Qué te ocurre? Cora No te veo Me parece Como Te veo Como si estuvieras Detrás De un telescopio Invertido Acércate Acércate Enciende la luz Y luego Horacio A decir Por los relatos De su mujer Porque tampoco Está demasiado Claro Empezó a ver Como una Como Desde el fondo De la imagen Que si apenas Lograba ver De lo que él Pensaba Que era Cora Pero no era Cora No No era Cora La imagen Se fue Tornando Un poco Más Como más Definida Pero no era Humana La figura Tenía una Cabeza Enorme Un solo Ojo Y no tenía Boca Lo que podían ser Las manos Que en realidad Eran Extremidades En lugar De dedos Tenían Bisturíes Que se iban Extendiendo Y se iban Acercando Hacia Héctor Tratando De Escudriñar Su naturaleza Y ver Si podían Comunicarse De alguna Manera Héctor Gritó Y eso Fue lo Último Que vio Cora De Héctor No quedó Absolutamente Nada Salvo Un resplandor En el piso De lo que Había sido Su reloj Favorito Y solamente Quedó eso Y las campanas De las botellas De Klein Vibrando Simplemente Vibrando Bien Ale Muy bueno Bien Ale ¡Alejandro! 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 ¡Bravo! ¡Alejandro! ¡Muchas miedo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Contámosle! ¡Alejandro! ¿Cómo se llama? Terror espacial Es ella ¿Y es de? Es de Harry Walton Harry Walton Harry Walton Terror espacial También Bueno Gracias Alejandro Muchas gracias De nada De nada Gracias De esta manera Vamos cerrando ¿Qué pasa Mónica? Mónica Vita Dice algo Dale ¿Qué cosa No puede faltar En un cumpleaños? Torta Tenemos Torta y vela Pero la vela Sí Así que es que ahora vamos A cantar A soplar Daniel la vela Vale No hay cumpleaños Daniel El deseo Pensar Muy bien Muy bien Entonces Vos tenés que hacer Cuando te tenemos De cantar Bien Vamos Te teletar Te transporta Y llega Y sopla Dale Dale De una A la voz A la tres Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Daniel Que los cumpla Feliz Gracias Mónica Gracias Bravo Muchas Muchas gracias Gracias Bueno La manteada La manteada La manteada Mirá Hija de la gente La manteada No Manteada 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 Claro Bueno gente Así llegamos Al final De una nueva edición De este Constanza Nuestro espacio Yo voy a mandar Un beso al cielo Y decirles Que Que la pasé Muy bien La pasamos Muy bien Todos Todas 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 La pasamos Muy muy bien Entre saludos Y todo lo demás Palabras Que se dijeron Hoy narraron Treinta personas Así que Yo estoy feliz 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 El récord El récord es Treinta y nueve Pero estamos Ahí En las treinta Personas Realmente Quedé Fascinado Normita Pompilio Te sacaste Te sacaste El barbijo Podés hablar ¿Qué haces Norma Gracias Normita Gracias Gracias ¿Querés leer algo? ¿Querés contar algo? ¿O saludaste? Bueno Listo Listo Te agradezco Que te hayas Quedado para saludar Realmente Bueno ¿Qué decir? Un zapas de amigo Que tengo Encima tengo que decir Que es mi amigo ¿A vos te parece? Un abrazo Bueno Gracias a todas Gracias a todos Nos pasamos Fantásticamente bien Terroche de tecnología Sí Los invito A que hagamos Sí, perdón Daniel y Jasmín No, no Que les quería Desear que terminen El día Con Con el eco De esta reunión Sí, claro En la mesa Y esto va a dar Para la verdad Esto va a dar Y encontró La vaca Marisa Ales Una familia Hermosa Acá está La encontró Ahí la tiene ¿Cómo que no? Eh, acá está Marisa Marisa tiene La vaca Estada ¿Saben qué? Logramos Que se fue La tóxica La que le echó A la hermana Volvió otra vez La buenita Se fue La otra Es muy seria Muy ceremoniosa Bueno chicos Primero agradecerle A Roxana A Campanón Y a Jasmín Que se atrevieron Y que la pasamos Muy bien La verdad Que les salió Bárbaro Me sorprendieron Que ese era el objetivo Y la verdad Que lo lograron No me tendrían Que sorprender Porque hay gente Muy macanuda Hay gente Que siempre Está ahí Haciendo la gamba Al aguante Y están Permanentemente Pero hoy Más que nunca Hoy más que nunca Porque cada una Por separado Ahora las tres juntas Dinamita Realmente Bueno Antes de terminar ¿Qué les parece Si hacemos los avisos Panorquiales Los de costumbre Para no pasarnos Por alto Los próximos micrófonos Eh Cristina Como siempre Eh Mañana A las 18 horas Los espero Lo puso de nuevo Mi perfil Como siempre Y bueno Estoy para Escuchar Sus relatos Sus poesías Eh Sus cuentos O simplemente Venir a sentarse Y escuchar Exactamente Mañana entonces 18 horas En el espacio De Cristina Merino Que se llama Café Virtual Café Virtual ¿No? Digo bien Café Virtual Sí Café Literario Seguimos Eh Mirta Frieden Sí Gracias Daniel Bueno Cuentos en el parque Estamos los días martes 18 horas Que algo similar A lo que contó Cristina Están todos invitados Los que deseen acercarse Por mí Y también por lo que En Facebook Sí Muchas gracias Ah También va por Facebook También va por Facebook Mirta ¿Sí? Sí No sabía que iba por Facebook Mirá No me había olvidado No lo voy a reparar No, no, no No Que lo pongo en Facebook Dije Ah Lo pones en Facebook No lo voy a transmitir Directo por Facebook Listo No Por ahora no aprendí todavía Bien Ya pasó Ya estoy aprendiendo A entrar al MIT Así que Mirá Mirá Es un avance Un flor de avance Bueno ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tiene algo para Para decir? Yo, yo, yo Marisa Yo tengo que decir Que soy un desastre Que desaparezco por ahí Sí Pues desaparecí este domingo Por el evento del libro Y este otro domingo Quizás estoy en el camino Pero lo mismo Voy a dar a algunos De mis amigas del alma Que sigan De su casa Si es que se me corta En el camino El Zoom Pero Les aviso Que los invito De corazón A todo el que pueda Acercarse a Corrientes El 20 y el 21 Hago un evento Con invitados especiales Y son los del corazón O sea que todos ustedes Aquí en Corrientes En el Museo Martínez Los espero para La RAN Los espero para poemas Los espero para lo que quieran hacer Fin de semana largo Y para conocer Y para conocer mi tierra Somos muy agradables Marisa Marisa Mirta Dani Rosita Que la volví a ver Rosita Roy Escúchame Marisa 20 y 21 ¿de cuándo? de noviembre ah, de noviembre así que no me doy hay tiempo para prepararse yo consigo, les soy sincera así como siempre transparente, no tengo para darles el albergue o pagarles, pero estoy consiguiendo lugares más económicos a los que son top el hotel de turismo me da a menor precio lugares tengo dos hoteles aparte pero me encantaría contar con ustedes qué lindo lo que estás diciendo decinos en qué horario va a ser la cosa disculpe, en qué horario va a ser de 19 a 21 a los dos días, y va a haber un break con comida nuestras y vamos a servir algo para tomar, y después nos reunimos a comer una hamburguesa a comer pizza lo que quieran pero vamos a disfrutar 20 y 21 de nosotros lo que es la carestía de vida el otro día me invitaste a comer un asado ahora a comer hamburguesa dentro de poco porque el asado porque el asado me dijo Jazmín me dijo que el asado lo pagas vos el sábado con mucho ¿no le dijiste Jazmín a tu papá eso? sí, sí Roxana fue la de la idea pero miento yo llevo el vino dijo Roxana lo escuché bueno, bueno gracias Marisa en serio les digo es una invitación hacia todos pero tengo personas que van a estar invitadas dale Catalina Roxana Loreley no te podés venir porque hay un evento allá pero escapate vos los ves seguido a ellos Rosita volviste a nosotros y te vi preciosa a todas a todas y cada uno gracias por alejarme en la vida gracias Marisa gracias Marisa Feliz cumpleaños 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 que terminen bien el día gracias Cristina dale Cristina dale Cristina pasá de nuevo el aviso Cristina mañana jueves en Café Literario Virtual yo lo acabo de poner en mi face en mi perfil para que entran quien desee para el micrófono abierto también así que vengan a narrar o a leer o poemas lo que ustedes quieran subilo a mi muro como siempre te pido Cristina y después aprovecha la otra Cristina decimos algo Cristina ah se borró se fue justo que iba a decir algo se cortó para mí que apagó el teléfono no se dé cuenta porque justo iba a hablar te diste cuenta bueno esperemos a ver se estaba decidiendo también no sé yo esperaba que dijera algo de la próxima presentación que ya la dijo bueno alguien más quiere decir algo algún aviso parroquial más listo nos vamos felicitaciones a Loreley gracias si si hermoso Daniel Mabel Bagman te siguió por Facebook y te manda muchos cariños ah bueno muchas gracias un cumpleaños y gracias y Campanón que mandó también un mensaje fue Nora Marino me mandó Nora Marino me mandó un saludo el sábado van a estar los de la A la Z ah sí el sábado 19 horas bueno el sábado 16.30 los esperamos aquellos que ya han hecho las reservas en el espacio cultural van a contar como dije al principio Alicia Struppini y Miriam Sinkovich supongo que va a estar Vivi García también que es nuestra madrina y después con Miras a lo futuro a invitadas y micrófono abierto por supuesto y a las 19 horas por Zoom nos presentamos con de la A la Z presentando cuentos del polaco de Slavomir Brosek tomá lo dije y ahí los esperamos a todos con el ID este esperemos llegando esperemos llegando y el sábado de la mañana con Alejandro tenemos ensayo vamos a ver cómo está el dire esperemos que el dire esté bien Alejandro vos cuándo tenés el espacio no falta falta ah el primer domingo vos no sí falta falta bueno el primer domingo el 7 de noviembre sí Daniel sí Catalina las chicas no están pero yo les digo que vayan guardando un lugarcito para este viernes sino para el próximo el viernes 22 que van a estar con el espectáculo de mujeres al frente acá en mi en mi pueblo en Moreno en el teatro principal van a estar van a estar las chicas de mujeres al frente a las 21 horas bien bien qué buen qué buen dato y una obra excelente no se la pierdan no se la pierdan por favor se toman el tren se bajan en la última estación están a media cuadra mirá qué más qué más querés después caminan de nuevo media cuadra y se toman el tren no se vayan para otro lado no se vayan ya está no se pierden sí no y está bien que lo digas Catalina vos sabés que el día que yo fui a contar a Vitra esa mañana Miriam venía de Moreno casi de cerrar el trato así que ya llega el momento cómo pasa el tiempo qué barbaridad pero está bien está bien anunciado bueno Karina nos vemos el lunes el lunes hay un espacio que se llama humor saludable que lo maneja Campanón lo hace maravillosamente bien y es todos los lunes a las 15 horas así que bueno ahí vamos a estar Karina con la banda con la barra el lunes que termine ese hermoso día va que termine no esto es taza a taza cada uno a su casa a ver si se va es lo que los dos tenemos que hacer no tenemos el link de ese lugar sí es el mismo es el mismo de acá Catalina es el mismo ah bueno 15 30 a las 15 a las 15 es el mismo es el mismo eh qué te iba a decir si me acuerdo cómo no Karina te agradezco muchísimo porque hiciste participar a toda la gente de humor saludable gente que se va aprendiendo que se va anotando que se va sumando por eso ustedes habrán notado este clima de jolgorio que hubo previo ahí quedó está también Carolina está Beatriz y gente que bueno que ha participado y se ha ido retirando Isabel también este y bueno vamos con la palabra y ellos nosotros todos que nos vamos animando a contar a leer a participar como hizo Isabel como hizo Carolina eh bueno como hicieron los demás este Rubén y Marta y y Vera con el piano y bueno y todo eso así que yo te quedo muy agradecido gracias Daniel muy agradecido Karina porque hoy gracias Loreley este Karina te quedo muy agradecido porque fue realmente una sorpresa maravillosa maravillosa y lo digo sin que se me mueva un pelo no por decir voy a quedar bien o si qué sé yo qué me importa lo interesante es que fue buenísimo gracias a todas a todos a todos les agradezco infinitamente chau chicos nos vemos abrazo abrazo bravo bravo gracias a mi mañana nos vemos chau bravo chau bravo chau chau bravo chau gracias a todos chau gracias Campanón al contrario gracias 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 Normita gracias por estar gracias Norma Pompilio gracias Beatriz gracias a todos vayan saliendo así apago la la cámara gracias Roxana gracias Roxana momento feliz Daniel momento muy feliz muchas gracias muchas gracias el sábado nos vemos el sábado nos vemos sí 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 nos conocemos nos vamos a conocer qué lindo potencia se saluda bueno chicos chau 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 gracias 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 a mí gracias